¡Batería, fuego! ¡Batería, fuego! Cuba, 1876. Última guerra de liberación contra el colonialismo español en América Latina. Durante ocho años, miles de combatientes han caído en los campos de batalla. La mitad del país ha sido devastada. La cuarta parte de su población ha perecido. Por aquellos tiempos, el general Antonio Maceo ya es uno de los jefes más destacados del ejército libertador. La cuarta parte de su población hawellil大家. La cuarta parte de su población ha lawr al� agrí world. Neste míaalla batallaonne schlzencia. La cuarta parte de su población ha dejadoультатos servos de garantíaella juvenil. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡R saque de la costa! ¡Saltó! ¡Primero de rodillas! ¡Preparen tu búsqueda! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A la ala! ¡A la ala! ¡Primero de rodilla! ¡Primero de rodilla! ¡A la ala! ¡A la ala! ¡A la ala! ¡Preparen! ¡Preparen! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡! ¡Du Edül! ¡A la ala! ¡A la ala! ¡A la ala! ¡Kúbale! ¡A la ala! ¡A la ala! ¡A la ala! ¡A la ala! ¡N 기acus! ¡A la Kepler! ¡Suscríbete! 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 La Habana. Palacio de los Capitanes Generales. Un día de noviembre de 1876. Arsenio Martínez Campos, el General en Jefe del Ejército Español, ha llegado a Cuba para dirigir personalmente la guerra. Todo lo que voy a decir aquí, lo he hablado antes con don Joaquín Jovillard, de ser gobernador general de esta isla. Señores, me propongo ser muy franco con ustedes. La patria ha enviado cerca de 200.000 soldados a esta guerra. Y si sumamos los voluntarios españoles que viven en esta isla, y los naturales del país que combaten a nuestro lado, tendremos probablemente el mayor ejército que haya combatido en una guerra durante toda la historia de España. Ninguna nación ha contado nunca con un ejército semejante al otro lado de cualquiera de los océanos de este planeta. Nuestros enemigos, en cambio, tienen una fuerza pequeña, infinitamente más pequeña que la nuestra. Y sin embargo, tienen una gran ventaja sobre nosotros. en este país hay mucha gente que simpatiza con ellos y los apoya. Señores, España ha perdido en Cuba alrededor de 90.000 hombres a causa de las enfermedades, del clima y de las acciones del enemigo. de cada dos soldados que ha enviado la patria, uno ha perecido. Uno de cada dos, la mitad no ha regresado a España. Y además, en todo este tiempo, hemos gastado más de 500 millones de pesos. Señores, si esta guerra dura dos años más, España perderá a Cuba. Pero la cuestión, señores, es que España, sencillamente, no puede perder a Cuba. Porque Cuba es hoy por hoy el mayor productor de azúcar en el mundo. Produce, además, el tabaco mejor cotizado en los mercados internacionales. Y como si esto fuera poco, produce valiosos minerales. Todas estas riquezas, señores, constituyen la única oportunidad que tiene España de situarse dignamente al lado de otras potencias europeas. Por tanto, vamos a terminar esta guerra. La vamos a terminar cuanto antes. y para ello, vamos a utilizar todos los medios, los militares y los políticos. Vamos a aprovecharnos de las debilidades del enemigo. Por ejemplo, hay síntomas de anarquía y de división en sus filas. Hay insurrectos importantes que, según nuestras confidencias, están cansados de la guerra. Y otros que están alarmados por el papel cada vez mayor que ocupan los jefes negros y mulanos. vamos a tomar medidas para atraer a nuestra idea, a nuestra idea de la paz a los insurrectos. De la paz sin independencia, por supuesto. Vamos a atraernos a los insurrectos ricos y también a los pobres. no vamos a fusilar a ningún prisionero, ni siquiera a aquellos antiguos esclavos que constituyen la mayoría de los soldados de su ejército. Vamos a actuar como nunca antes lo ha hecho el ejército español en esta isla. combinando la fuerza de las armas con la fuerza de nuestra inteligencia. Otro día de noviembre de 1876. Campamento del mayor general Máximo Gómez en algún lugar de las villas. Máximo Gómez es dominicano. Se establece en Cuba, se une a la revolución y se convierte en su más importante jefe militar. Es que no soporto tanta vileza. calvar. La revolución se hace para eliminar la vileza. La de nosotros y la de nuestros enemigos. Mañana salimos para Camagüey, Manana. Y tiene que ser ahora, Máximo. Hay pocas armas, hay poco parque. Tú sabes que los villareños no quieren a los jefes camagüeyanos, no a los jefes orientales y ahora me han dicho abiertamente que tampoco me quieren a mí. ¿Por qué la gente será tan ciega? Esto es una derrota, Manana. Una derrota de la revolución. Si Máximo hubiera podido estar a mi lado. Así que usted es el práctico. ¿Conoce usted bien los pasos de la trocha? Sí, mi general. Yo no soy su general. Yo solamente soy general de la revolución cubana. Comandante. Partiremos mañana por la noche. A los que no puedan ir, déjenles una escolta que los proteja. Responde usted por la vida de los que se van y por la vida de los que se quedan. Quiero que sepan que entre un punto y otro de la trocha el enemigo tiene cinco mil hombres. Que de legua a legua hay un fuerte. Que entre fuerte y fuerte hay un fortín. Entre fortín y fortín hay una ronda. Además de las patrullas y las escuadras emboscadas. el que no quiera pasar puede quedarse en el campamento con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué diferencia, Calvar? Cuando crucé la trocha para invadir las villas en enero del 75. Orientales, camagüeyanos, villareños, blancos, negros, todos unidos. Y eran más de mil. 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 Unos. Estadera A partir de ahora, que nadie hable, que nadie haga ruido, que aparecen los gachones. Aparen los gachones, no haga ruido, no haga ruido, que nadie hable. A partir de ahora, que nadie haga ruido, que nadie haga ruido. Mi general, van a pagar los gachones. Sargento. Sí, mi teniente. ¿Alguna novedad? Nada he visto, mi teniente. ¿Y he escuchado algo? Mi teniente, las noches en este país suenan demasiado. Todo es posible de noche en este país, mi teniente. Si, mi teniente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Mi general, no hay peligro. Ya pasamos. Gracias, muchachos. ¡Enciendan los bachones! Ay, Eduard. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Don Arsenio, ¿por fin se decide usted a anular el embarco de las propiedades de los insurrectos que depongan las armas? Sí. Por supuesto, Don Joaquín. Divide, impera. Bien. Quiera Dios que pueda usted aplicar aquí todo lo que aprendimos en la guerra civil en España. Don Joaquín, no hay que olvidar que España y Cuba son dos cosas distintas. Si me interesa Cuba es porque España me interesa mucho más. Lo importante es que cuando ganemos la guerra aquí tengamos un político hábil e inteligente en el gobierno. De izquierda o de derecha. No me importaría. ¿Sabe usted lo primero que voy a hacer después que usted gane esta guerra? ¡Largarme de este país de salvajes! País de salvajes, Don Joaquín. ¿Y nosotros qué somos si no un país de salvajes? ¿Acaso no hemos sido salvajes en esta guerra y en la de España? Un momento, Don Arsenio. Un momento. Que España tiene una historia. Con permiso de tus respectivas excelencias. Ah, magnífico. Máximo Gómez se ha visto obligado a abandonar las villas. Esto nos permite comenzar nuestras operaciones allí según nuestros planes. Y pensar que hace menos de un año tuve que vérmelas con él. Por aquí. Por este cafetal. Ya había incendiado más de 80 ingenios. La verdad es que nunca lo hemos podido derrotar. Bien. Comenzaremos nuestras operaciones en pequeñas columnas. Con permiso. Capitán. Llévese a este de aquí. Y no permita que nadie entre. Perdona usted, Don Arsenio. Pero es que no se puede confiar en ningún esclavo. Bien. Comenzaremos a operar... ...al principio con pequeñas columnas de no más de 100 hombres... ...pero que lleguen hasta todas partes. Hasta el último rincón. Que pacificaremos las villas no me cabe la menor duda. Pero... ...¿y el resto del país? En Camagüey... ...es donde ellos están más débiles política y militarmente. Allí entraremos con grandes columnas. Las Tunas es su nombre. Vicente García. Muy hábil... ...muy inteligente... ...valiente... ...pero a él no le gusta combatir en otro lugar que no sea allí. En cuanto a Oriente... ...aquí está Maceo. El más peligroso enemigo que tenemos en estos momentos. Un día de marzo de 1877... ...en algún lugar de Camagüey. Campamento de Vicente García... ...Mayor General del Ejército Libertador. ¡Mayor General Vicente García! Correo del Ejecutivo de la República. Francés... ¿Tú estás seguro que Roloff no estaba en París cuando lo de las banderas rojas? No, Kardec. Roloff estaba en las villas... ...buscando la manera de votar a Máximo Gómez de allí. Lo que usted acaba de decir... ...diputado Marcos García... ...parece dicho por el enemigo... ...no por un patriota. Coronel Fonseca... ...lea esta carta a los compañeros aquí presentes. República de Cuba... ...Marzo 18 de 1877. Mayor General Vicente García... ...jefe del segundo cuerpo del Ejército. Mayor General... ...el presidente me ordena diga a usted lo siguiente... ...importa a los intereses de la patria... ...que no se demore por más tiempo... ...la marcha de usted al departamento de las villas... ...de cuyo mando deberá encargarse en comisión... ...según se le ha comunicado confidencialmente... ...desde el mes de diciembre último. Al efecto se pondría en marcha... ...con la mayor brevedad... ...hacia el departamento indicado. Máximo Gómez... ...secretario de la guerra. Insiste. 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 Mea. ¿Para qué tanto presidente Estrada Palma? Sabe menos... ...que yo de guerra. Pero se hizo elegir... ...jefe del Ejército Libertador. ¿Qué quieren? Sacrificar a mis túneros. ¿Para qué tanto secretario de la guerra, Máximo Gómez? ¿Para qué tanto papel? Máximo Gómez está loco. Se le ha metido en la cabeza... ...que alguien tiene que ir a las villas de todos modos. Máximo Gómez. Máximo Gómez. Está bueno ya... ...diputado Marco García... ...que usted como integrante de la Cámara... ...tiene responsabilidad en que Estrada Palma sea jefe del Ejército. General... ...usted hizo bien... ...en no dejar que los tuneros llegaran a las villas... ...que regresen a las tunas donde son invencibles. General... ...sacrificar a sus tuneros... ...los más abnegados... ...los más heroicos soldados de la revolución. General... ...es a usted... ...es a usted a quien no debieron sacar nunca de las tunas. General... ...es a usted... ...a quien quieren sacrificar, General. Si marcho a las villas... ...voy al fracaso como Máximo Gómez. Si no marcho... ...me volverán a acusar de promover la indisciplina. Estrada Palma quiere sacrificarme... ...quiere impedir que sirva a la patria y a la revolución. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? Washington... ...capital de los Estados Unidos de América. Oficina de un funcionario del Departamento de Estado. Un día de abril de 1877. Reverend Pope... El Departamento de Estado piensa que usted reúne las condiciones necesarias... ...para llevar a cabo una misión en Cuba. Pero, señor... ...en ese país hay una guerra contra España. Precisamente, Reverend Pope. Los rebeldes tienen su propio gobierno... ...y hay varias gentes importantes en ese gobierno... ...que tienen algunas ideas de cómo lograr la paz con España. Esas ideas pudieran interesar al gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que yo debo hacer, señor? Reverend... ...algunos de esos rebeldes... ...piensan que España podría reconocer la independencia de Cuba... ...a cambio de una fuerte suma de dinero... ...y de una compensación a los dueños de esclavos... ...en caso de abolición de la esclavitud. Usted debe llegar hasta el presidente de los rebeldes... ...e informarle que los Estados Unidos... ...podrían considerar el ser fiadores de toda la operación. Me gusta servir a mi país, señor. Pero por eso mismo me gustaría regresar... ...para seguir sirviéndolo. No se preocupe, reverendo. Usted tendrá salvoconductos de las dos partes... ...y también será recompensado. Pero además tengo entendido que usted posee habilidades... ...que lo ayudarán en la empresa. Don Arsenio... ...tengo... ...el penoso deber de informarle... ...que algunos de nuestros altos oficiales... ...no comprenden por qué usted ha concedido salvoconducto... ...a ese sacerdote norteamericano... ...para que lleve a cabo negociaciones de paz con los insurrectos. Pero usted sí me comprende, don Joaquín. ¿No es así? Por supuesto, don Arsenio. Por supuesto. Porque usted mejor que nadie sabe que yo... ...jamás voy a permitir la venta de Cuba. No es así. No faltaba más, don Arsenio. Vender Cuba sería vender la sangre de España. Lo que tienen que acabar de entender esos oficiales... ...es que cualquier negociación de paz... ...debilita a los insurrectos en estos momentos. Por supuesto, don Arsenio. Bueno, don Arsenio... ...le deseo muchos éxitos... ...y que Dios lo guarde. ¡Los espíritus! ...y que Dios lo guarde. ¡Mira, mera, mera... ...y una venta... ...y una pena que... ...y una venta... ...y una venta... ¡Tío! Varios días de mayo de 1877, Sabanita, un lugar de Camagüey. El reverendo William Pope celebra reuniones secretas con don Tomás Estrada Palma, presidente de la República en Armas, miembros de su gabinete y diputados de la Cámara del Gobierno en su recto. En sus tiempos libres, Pope los entretiene. Las proposiciones de paz de que era portador fueron finalmente rechazadas por Martínez Campos. Compañeros, la marcha hacia las villas queda suspendida. Charles, usted escribe bien. Redacte un manifiesto. Pero recuerde, no estamos en París en 1871, sino en Cuba en 1877. General Barreto, que se impriman miles de esos manifiestos y que lleguen a todas partes. Que las tropas mambisas de Camagüey se concentren en un punto como Lagunas de Barona, cuando destituí a Cisneros Betancur. Fonseca y Cardeto, ustedes se entregarán esta carta al general Antonio Maceo. Al general Maceo tenemos que ganarlo de todos modos para nuestro movimiento. Después atraviesan el territorio bajo su mando y se entrevistan con el teniente coronel Limbano Sánchez. Por donde vaya yo, irá Limbano. General, yo como miembro de la Cámara, puedo mantenerlo informado de todo. Pero, ¿eso lo convertiría usted en un espía? General, ante todo soy un servidor suyo. ¿Qué? Siento como si a la contrarrevolución le nacieran mil cabezas al mismo tiempo. Solo confío en Antonio Maceo. Un día de junio de 1877, en otro lugar de Camagüey, campamento de Gregorio Benítez, general del ejército libertador. ¡Combatientes del ejército libertador! ¡Combatientes del ejército libertador! ¡Combatientes! ¡Ha llegado la hora de proclamar la República Democrática Federal Social con un general en jefe del ejército libertador que pueda actuar libremente sin las trabas de un gobierno incapaz! ¡Combatientes! ¡A concentrarnos todos en Ciego de Najasa para obligar al presidente Estrada Palma a aceptar las reformas! ¡Viva la República Democrática Federal Social! ¡Viva! ¡Viva el mayor general Vicente García! ¡Viva! ¡Tienen que quedarse! ¡Tienen que quedarse! ¡El enemigo está aquí! ¡Y no en Ciego de Najasa! ¡Tienen que quedarse! ¿Qué ha hecho Vicente García? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡No en Ciego me está esperando! ¡Tan lejos! ¿Cuándo regresarás? ¡No sé! A lo mejor entre Maceo y yo podremos restablecer un poco la disciplina del ejército libertador Lo único que siento es tener que dejarte en esta situación ¡No te preocupes! ¡El va a cuidar a de mí de los niños! Mira ¿De quién es esto? No, una de esas cosas que consigues ¡Dua, apúntelos! ¿Ves mejor? Un poco Un poco Me lo voy a llevar como recuerdo tuyo Cuando me lo ponga creeré que te estoy mirando ¡No, no! No, no, يا a ti lo que le trae No, no arren 3 de julio de 1877, en un lugar del Valle del Cauto, Oriente. Campamento del mayor general Antonio Maceo. General, acaban de llegar el coronel Modesto Fonseca. Y el teniente coronel Guillermo Cardet. Vienen con una comisión del mayor general Vicente García. Que pasen. Avísale a Rafael. Al teniente coronel Martínez Freire. Y al doctor Figueredo. José. Que traigan café para todos. Coronel Fonseca. General. Teniente coronel Cardet. Es un honor que ustedes hayan venido de tan lejos con esta comisión del mayor general Vicente García. Ya todos ustedes se conocen. Son oficiales de absoluta confianza de mi estado mayor. Por favor. Se la capturé a los españoles hace unos cuatro años. Y quedan pocas. Bien. Ustedes dirán. General. Traigo una carta de puño y letra que le envía el mayor general Vicente García. Venimos a nombre del nuevo movimiento político, cuyos fines están explicados en este manifiesto. Gracias por ver el que nos کہen. ¿Sus salvoconductos? General, no podemos portar salvoconductos de un gobierno contra el cual se ha pronunciado nuestro movimiento. Yo no reconozco otro movimiento que no sea el que se está batiendo contra España. Con las armas en la mano. Escúcheme, general, escúcheme. Tienen 24 horas para que abandonen el territorio bajo mi mando. ¿O lo someto a consejo de guerra? Reformas progresistas. Cuando aún no hemos logrado ni la abolición de la esclavitud ni la independencia. ¿Saben lo que pretende el mayor general Vicente García? Levantar un altar a la libertad. Cuando aún no tenemos ni los cimientos del templo a la libertad. Poner la carreta delante de los bueyes. Ustedes saben como yo pienso con relación al actual gobierno de la República de Normas. Pero en la presente situación no voy a desacatarlo. Eso beneficiaría más al enemigo que a nosotros mismos. Y yo no pienso hacer nada que beneficie al enemigo. ¿Y saben lo que pretenden hacer esos dos? Van a intentar pasar de todas maneras por el territorio bajo mi mando. Ir a entrevistarse con Invano Sánchez. Uno de nuestros oficiales más valientes. Vamos a rescatarlo de la anarquía. A salvarlo para la revolución. Otro día de julio de 1877. En un lugar de la jurisdicción de Holguín, Oriente. Campamento de Invano Sánchez. Teniente coronel del Ejército Libertador. Social proclamada en Tuna. ¡Eee! ¡Ahora! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Por fucias o por Tuna. Donde la maría partita. ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Que nadie me siga. Se hacen reformas sociales. Pero nuestras encamparritas. ¡Aquí, aquí, aquí! Por sus vías oportunas. ¡Alto! ¿Quién va? ¡Cuba! ¡Qué fuerza! ¡General Maceo! ¡Jefe de la División! ¡Alto al Jefe de la División! El territorio bajo mi mando. Nadie me detiene. ¡GENERAL MACEO! ¡GENERAL MACEO! ¡PENIENTE CORONEL LIMBANO SÁNCHEZ! ¡Traséntese! ¡PENIENTE CORONEL LIMBANO SÁNCHEZ! 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 General Maceo, si no se detiene, disparo. Disparo, 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 te vas a matar un hombre, disparo. Disparo, disparo. Disparo, disparo, disparo. Disparo, disparo, disparo. General Maceo, Lisbano Sánchez es muy valiente, es un patriota. Pero en estos momentos difíciles para nuestra causa, los que luchan por la independencia de Cuba deben reunir además de esas otras muchas grandes cualidades. Porque el enemigo también es valiente y además dice que pelea a nombre del patriotismo. General, usted y yo podemos hacer mucho en estos momentos para unir a los verdaderos revolucionarios. Me temo, General Antonio, que desde el cargo que me han dado de secretario de la guerra, no puedo hacer mucho. Sin embargo, usted sí, usted sí puede hacer mucho, General Antonio. General, mis fuerzas están a su disposición. Parece que volvemos a combatir juntos, General Antonio. ¿Cuántos hombres son? Como 150, General. Una compañía fuerte. ¿A pie o a caballo? Infantería, General. Bien. Reintégrese a la fuerza de exploradores. Dígales que estén alertas, que por ahora rehúyan cualquier encuentro con el enemigo. Tenientes, coroneles, José Maceo y Pedro Martínez Fleire. Que la fuerza abra más el orden de la marcha. Avancen por el flanco izquierdo del enemigo y comiencen a hostilizarlo. A la orden. ¡Mimera escuadra! ¡De reforzada! ¡Conmigo! ¡A la orden! ¡Sí! 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 Nuestra vanguardia ha caído bajo fuego enemigo. General, permítame acudir con las escoltas. Hágalo. Hágase de todo el parque y municiones que pueda. Qué buena falta que nos hace. Comprendido. Ataco por la derecha, Herrera. Bien. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Criado! ¡Ay, ay! No, no, no. 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 Amigo Maceo, ojalá un poco de mi sangre pudiera servirle de bálsamo prodigioso para salvarle la vida. Días de agosto y septiembre, bosques de Bío, oriente. ¿Han notado algo raro? No, 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 no. Lo encontré cerca de aquí. ¿Y cuál es su nombre, ciudadano? Bienvenido, García. Y mi hija y mi hija y mi hija, Carmencita. ¡Liberato! Registro. Bueno, ya no, 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 no. Está bien Somos pacíficos Nosotros no nos metemos en nada En este país todo el mundo está metido en algo Ciudadanos Yo siempre he ayudado a los mambices Cada vez que he podido Está bien Te voy a dar una oportunidad para que nos ayudes Pero sabes lo que te pasará si nos traicionas Yo no soy un traidor, ciudadano Además Quiero que sepa que ante todo Yo soy cubano Qué desgracia, ciudadano Como los españoles mataron al general Antonio No No, no fue al general Antonio a quien mataron a los españoles, ciudadano Sino a su hermano José Ese también era un bravo Como todos los maceos No, no fue aloj Yo nunca le he cobrado a los mombices. Y recuerde... ...ante todo soy cubano. ¡Gracias por ver el video! Coronel... ...de ahora en adelante hay que evitar las reglas. ¿Por qué? Ese individuo del conuco puede ser peligroso. Bienvenido, García. Tiene muchos animales. Los españoles no le han quitado nada. Su hija, no es su hija, es su mujer. La acela como un hombre. El perro solo ladra a la gente de color. Es perro de ranchador de cimarrones. Ojalá y no sea Evaristo Encarnación. 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 Que sea Evaristo Encarnación. No sea Evaristo Encarnación. en este país. ¿Por qué no está con ellos? ¿Y usted, mi general? ¿Usted nació aquí también? ¿Por qué está con los españoles? Yo me gradué en Toledo. Y soy militar de carrera. ¿Y esa carrera le permite a usted vivir mejor que la mayoría de la gente, mi general? Precisamente. Usted no tiene nada. En eso nos parecemos Liberato Portales y yo, mi general. En que ninguno de los dos tiene nada. Le voy a ser franco. Yo estoy con ustedes porque si encuentro a Maceo voy a vivir mejor que un general español. Hágame el favor de largarse de aquí. Y ya que le interesa tanto el dinero encuentre a Maceo. De lo contrario no va a ganar nada. Puede que lo pierda todo. No se preocupe. Yo le voy a encontrar a Maceo. El enemigo viene para acá. Tomás, ven conmigo. Preparen, Antonio. Sí, señor. Rafael. Tú y dos más con los caballos por la vereda dejando mucho rastro. Sígueme. Los demás con Antonio vengan conmigo. Después los encontramos ahí abajo en el Cuyabal de Río Seco. Obedéceme. Ahora eres un soldado. Obedece. Soy un soldado. Pero ahora soy tu mujer. Es un soldado. Es evidente que se han ido por allá. Sí. La verdad no siempre se ve, mi teniente. La mujer me va a llevar a Antonio Maceo. Su tacón se entierra más que la suela de los zapatos de los hombres. Deja un hueco que no se puede borrar. mi verdad me dice que tenemos que cubrir por aquí. de los zapatos se encuentra Están cerca. Que nadie hable. Los maceos... descubren el blanco en la noche por las voces. Por aquí. Tenemos que irnos, pero rápido. ¡Vamos! ¡Llévense al horno! ¡Vamos! ¡Llídete, Maceos! ¡Llídete, Maceos! Supongo que usted estará al tanto de la situación en que se encuentra Maceo, ¿verdad? Sí, Excelencia. ¿Y qué fuerzas necesita usted para capturar a Maceo, vivo o muerto? ¡Preferiblemente vivo! Tres batallones, Excelencia. Yo le doy seis, el doble. Tres mil hombres, entre los cuales se encuentran los mejores soldados que tiene España aquí en Cuba. Si Maceo cae en sus manos, usted se cubre de gloria. Si no, el gobierno central de Madrid no va a comprender por qué el brigadier González Muñoz ha fracasado. ¿Me entiende usted? Sigue, Excelencia. ¿Cuál es su plan? Fraccionar los tres mil hombres en treinta compañías. cubrir con ocho compañías todos los caminos, veredas, trillos y avanzar cerrando un cerco sobre el enemigo con siete compañías. Maceo no escapará, Excelencia. Está bien. Son diez hombres contra tres mil. Está bien. Pero usted no debe olvidar que entre dos diez hombres están José y Rafael Maceo. dos maestros tiradores. En todo el ejército español no tenemos dos como ellos. O sea… y si no... pero nunca seara ver muy bien. Entonces aluno les va a adquirir el pecho de los子. Porque ya estuvieron. El que persigue con muchos, puede dejar huellas. Es el perseguido con pocos, el que no puede dejar ninguna. Todavía hay abejas en los panales. Hace una hora que estuvieron acá. Cholón. José Carlos. Antonio. María. Entrégueme sus botines. ¿Mis botines? ¿Por qué? ¿Por qué? Entréguemelos, María. Antonio. Eugenio, ¿cómo estás? Mejor. General, hay que irse. Pronto estarán aquí. José. Cualquier cosa que hagamos, de alguna manera ellos saben por dónde voy. Ahora que Rafael está aquí, nos unimos de nuevo. Cambiamos de rumbo. Ahora vamos hacia arriba. Tú bajas a la vanguardia con dos hombres. Rafael, tú jarreta guardia, con otros dos. Si nos sorprenden, nos dispersamos. Luego nos encontramos allá abajo, en el llano, donde está nuestra gente. Bajar hacia arriba. Antonio, ellos tienen mucha tropa en esa dirección. Ellos tienen mucha tropa en todas direcciones. Rafael, pongo ese caballo aquí. Andando. Se me van. Se me van. Hay que avisar a las embocadas de abajo. ¡Vamos! ¡Fuego! 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 Primeros días de octubre de 1877. Jovo Dulce. Camagüey. Tengo hambre. Se aparecieron que fuera una judía, cara. Los mambises que habían por aquí hace rato que se la comieron. Si seguimos así, este país se va a quedar sin animales. Lo que se va a quedar es con muy poca gente. Con tal de que los que se queden no sean los negros. Bueno, para que no se quejen tanto, miren lo que trajo el práctico. Un regalito de su jefe. 5 de octubre de 1877. Sorprendo un grupo que procedía de las líneas enemigas y portaban proposiciones de paz de Martínez Campos que no estaban basadas en la independencia del país. Inmediatamente los hago prisioneros. 7 de octubre de 1877. San Martín de Vialla, Camagüey. Un tribunal revolucionario juzga a los apresados por Máximo Gómez. Primero a Esteban de Barona, espía y provocador. Y a José del Carmen Castellanos. Práctico que guió a tropas españolas en operaciones de castigo hasta caceríos de familias indefensas. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Asesino! ¡Silencio! ¡Yo estaba autorizado! ¡Viva Cuba Libre! ¡Yo soy inocente! ¡Yo soy inocente! ¿A dónde hemos ido a parar? El pueblo convertido en una masa irracional A Bello, Santi Esteban y Rivero No lo pueden tratar igual que a Barona Estrada Palma lo dejó dicho antes de marcharse Son altos oficiales del ejército libertador Me siento en la obligación moral de defenderlos Ciudadano presidente del tribunal Como abogado defensor de los tres acusados Que son altos oficiales del ejército libertador Que durante nueve años han luchado heroicamente Contra los españoles Solicito del respetable tribunal Que los acusados sean liberados de sus ataduras Mientras dure el juicio Esto no debe ser No, no debe ser ¡Silencio! Acusados Antonio Bello Rendón Jaime Santi Esteban Y José Alonso Rivera Conocían ustedes el decreto De 30 de julio de 1875 Por el cual se prescribe Que sean juzgados como espías En consejos de guerra oral Los que lleven al campo cubano Proposiciones de paz Que no se funden en la independencia de Cuba Me repugna ver como hay diputados de la república Que pueden defender a esos traidores con tanta vemencia General Por la primera vez Desde que comenzó esta guerra hace nueve años Tengo la sensación De que tenemos al enemigo entre nosotros El enemigo es como un tumor General Benítez Cuando nos damos cuenta de su presencia Es que hace ya tiempo que lo llevamos adentro Entonces lo único que podemos hacer Es extirparlo de raíz Yo no sé si eso va a pasar hoy aquí ¡Caballo! Acusado Usted se entrevistó el 20 de septiembre En el caserío del Congo A dos leguas de Manzanillo Con los generales enemigos Alfonso del Cortijo Daván y Bonanza ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿Por qué las entrevistas? Porque yo pretendía ganar tiempo Para de alguna manera equipar a mis soldados Con pertrechos de guerra y de boca Soldados que fácilmente se desmoralizaban Porque no olvide el tribunal Que el regimiento bajo mi mando Estaba formado en su mayoría Por antiguos esclavos reacios a la disciplina ¡Fuera! 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 Ciudadano Presidente del tribunal ¡Fuera! 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 Asimismo Yo solicité por escrito a tiempo Al ciudadano Tomás Estrada Palma Autorización Para pasar por las líneas enemigas A la residencia del gobierno ¡Fuera! En compañía del coronel Santi Esteban Y del capitán José Alonso Rivero Con miras a informar al propio presidente de la República en armas Y a la cámara El curso de los acontecimientos Yo pido que el presidente de la República Ciudadano Don Tomás Estrada Palma comparezca ante este tribunal Para que dé fe de que yo digo la verdad Pero por lo demás señores Ahí está un testigo más importante todavía Mi hoja de servicios a la patria Durante nueve años de sacrificio Llegar a la sede del gobierno de la República en armas Con la intención de proponer paz sin independencia Tiene un nombre ¡Tención! 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 Y precisamente Por tratarse de altos oficiales del ejército libertador Esa traición es más grave todavía que la de Varona Y miren a Varona donde está Por eso para ellos ¡La muerte! ¡Muerte! 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 Ciudadanos miembros del tribunal Si no los condenamos a muerte Podemos sentar un precedente que puede significar La muerte de la revolución La muerte de la revolución Antonio Bello, el principal acusado Es condenado a muerte Sus defensores apelan la sentencia Y el tribunal pospone la ejecución Los reos aprovechan la oportunidad Escapan Y se entregan a las autoridades españolas 30 de noviembre En un encuentro con el enemigo Se dispersan los que me acompañan Pierdo mi caballo Me quedo solo Estoy a pie por primera vez en esta guerra ¡Alto! ¡A descargas cerradas! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! 12 de diciembre El enemigo persigue a la cámara tenazmente Se nota una desmoralización completa Tanto por las operaciones constantes del enemigo Como por la división de los cubanos ¡Fuego! Días de diciembre de 1877 Y de enero de 1878 Son cada vez más los que se entrevistan Con las autoridades españolas No son pocos los que regresan Después de haber hablado de paz Sin independencia El decreto de 30 de julio de 1875 Ha sido derogado 4 de febrero de 1878 Llanada de Juan Mulato No lejos de la Sierra Maestra Oriente Fuerza española 350 hombres del batallón cazadores de Madrid Fuerza cubana El mayor general Antonio Maceo Y 32 oficiales de su escolta y de su estado mayor Prepárense Creer ¿Qué? ¡Alto la marcha! ¡Alto la marcha! ¡Alto! ¡Aamos! ¡Alto! ¡Alto la marcha! ¡Alto la marcha! ¡Alto la marcha! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A una posición más segura! ¡Retirada, por favor! ¡Correta! ¡Don Guste! ¡Retirada! ¡Vamos! 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 Del 7 al 9 de febrero de 1878, las fuerzas del mayor general Antonio Maceo aniquilan en San Ulpiano, jurisdicción de Guantánamo, Oriente, a otro batallón español de tropas escogidas. El 10 de febrero, en un lugar de Camagüey llamado El Sanjón, un comité que decía representar al ejército libertador de ese territorio, acuerda con Martínez Campos no proseguir la guerra de liberación. El gobierno de la República en armas y la Cámara de Diputados ya se han disuelto a sí mismos. El 10 de febrero de 1878, informé al general Maceo sobre el Pacto del Sanjón. Me preguntó qué yo pensaba, y le contesté que creía perdida la revolución en el Camagüey y las Tunas, hasta las villas. Que por esa razón, yo estaba dispuesto a salir del país. Pero que no quería hacerlo, sin primero verlo a él. ¡Ule general! ¡Salud! La entrenamos en los principios que usted nos enseñó. General... ...yo comprendo por qué nos dejó. Pero no quisiera que usted nos dejara. Yo sé que usted sabe, general Antonio, que yo no soy ni seré nunca un capitulador. General... ...no me salude. Abráceme. Maestro. 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 María. General. Rafael. General. Doña Mariana. Dios lo bendiga, general. Dios te bendiga, hijo mío. 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 Y es un río de grana, toda la sangre cubana que se ha bebido la tierra. Por el hambre, hermana Ana y yo perdimos a Andecito. No había cumplido el año. Había demasiado frío en las cuevas. A los siete días de nacido se me murió José Antonio. Y después, María de la Caridad, que también era una criatura. Tendremos más hijos, Antonio. Tendremos más hijos. El enemigo no solo nos ha matado con balas. Y no solo nos ha matado hombres. A mí me fusilaron a justo, Antonio. Y la revolución apenas había comenzado. Ahora sería un general. Como tú. Después cayó Julito. Era un niño. El fere Julio Maceo. De 16 años. Muerto el 12 de diciembre de 1870. En combate cuerpo a cuerpo con el enemigo. ¿Y Miguel? El teniente coronel Miguel Maceo. De 21 años. Muerto el 12 de abril de 1874. En el asalto a las fortificaciones de Cascó. Mi padre hundió en mis brazos. Lo último que dijo fue... He cumplido con Mariana. Muchas gracias. General. Yo no sé qué es más doloroso. Perderé a mi hijo cuando todavía es una criatura. O cuando ya es un hombre. A Céspedes el enemigo le mandó a decir. ¿Entrega? O le fusilamos al hijo. Él prefirió que le fusilaran al hijo. Yo regresaré. Y entonces llevaremos la invasión hasta lo último de Cuba. En esa invasión... ...van a participar los hijos que me quedan. Tú. Tú también. Tú. Y tú. Cuba. Cuenta conmigo siempre. Mientras respire. Te amaré. Y te serviré. ¿Qué es lo que pasa? General. He decidido entrevistarme con Martínez Campos. Cuanto antes. Hágalo. Y gane tiempo. Gane todo el tiempo que pueda. No solo por eso, general. No solo por eso. Curioso. Porque en verdad reconozco bastante bien toda esta zona. La he recorrido varias veces. No precisamente en afán de paseos. Es cierto decirlo. Pero me impresiona siempre el paisaje. De modo muy particular. Pero, en fin. Yo debí haberme entrevistado antes con usted. Pero tenía compromisos en otros apartados lugares. Con Modesto Díaz en Yara. Y con Vicente García en Tunas. Quiero que usted sepa. Que el mayor general Vicente García se encuentra no muy lejos de aquí. Bien, Vicente García tenía dos compromisos. Uno conmigo de terminar la lucha. Y otro con ustedes de continuarla. Él ha optado por lo que ha creído más honroso para él. La unión a sus compañeros. Y aunque eso contraría un tanto mis proyectos. Yo lo aplaudo de todos modos. Pero basta ya. De sacrificios. Y de sangre. Bastante han hecho ustedes asombrando al mundo con su tenacidad y decisión. Y con ello han obtenido que su majestad el rey don Alfonso. A quien represento. Haya venido hasta su campamento. Sí. Quizás todo esto sea muy honroso. Pero... En nada favorece a nuestra causa. Yo estoy convencido de que ha llegado el momento de que nuestras diferencias tengan su término. Y que unidos españoles y cubanos propendamos a levantar este país de la destrucción en que diez años de guerra lo han sumido. Yo estoy convencido de que ha llegado el momento de que Cuba unida a España marchen por la senda del progreso y la civilización. Por otra parte... Por otra parte... Ustedes deben saber... Que desde comienzos del mes anterior... El gobierno y... La Cámara de la Revolución desaparecieron. Y crearon un comité para pactar la paz conmigo. Quiero aprovechar esta oportunidad para darles a conocer personalmente lo pactado. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el sajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia. Los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Y por el que hemos luchado durante diez años. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio, don Sanjón. Precisamente. Porque las conocemos es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. No nos entendemos. No nos entendemos. Con el Sanjón, la revolución sufre su mayor revés. Con Baraguá, Antonio Maceo asegura la continuidad de la revolución. Años después, se reanuda la guerra libertadora y la invasión, dirigida por Máximo Gómez y Antonio Maceo, partirá del mismo Baraguá de la protesta para llegar a sangre y fuego hasta el último confín de la isla. Máximo Gómez y Antonio Maceo, Máximo Gómez y Antonio Máximo Gómez y Antonio Máximo Gómez. Máximo Gómez y Antonio 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 Máximo Gómez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video